¿Qué pasa con el colectivo? Que va a suceder de que no vamos a tener colectivo, van a realizar un carnaval sin las murgas o con la murga que pueda ir, así que bueno, nada, indignado, triste, enojado, embroncado, porque nosotros sabemos, nosotros trabajamos todo el año, estamos ensayando, ensayamos dos, tres veces por semana, nos preparamos para estos eventos que nos pertenecen, quiero aclarar eso, nos pertenecen a nosotros. Los eventos carnavaleros se hacen por las murgas y no nos tienen en cuenta para absolutamente nada, simplemente nos llaman una semana antes, si están o no están los colectivos, nos manosean, nos utilizan, hacen campaña en nombre de nosotros para poder lograr este evento, y llega el momento en donde nos dicen que, en este caso no tenemos colectivo, pero años anteriores hemos estado arriba del escenario, mientras estamos haciendo nuestra presentación y nos quieren bajar de prepo, o está una murga haciendo su presentación y está la banda armando atrás, o prefieren darle espacios a cantantes allegados a ellos y nos sacan tiempo a nosotros. Bueno, un montón de cosas que, bueno, ya rebalsó el vaso y estamos cansados y es momento de poder expresar y denunciar todo esto, ¿no? Porque, y decirle también a Marcos Castro, a Pedro Pesati, a Fernando Mántara, que ustedes, nosotros sabemos que apoyan la cultura, lo han estado acompañando, queremos decirles que nosotros, las murgas, los coordinadores y los que estamos adelante de las murgas, tenemos un amplio conocimiento de organizar los carnavales, ¿por qué nunca nos convocan a nosotros para preguntarnos una opinión? ¿Por qué no nos llaman? Tengan en cuenta a nosotros a la hora de organizar, por favor, porque nosotros podemos aportar muchas ideas renovadoras, frescas, y podemos lograr que esto no suceda más, que tengamos que estar a último momento esperando a ver si vienen o no vienen los colectivos, y ahora tenemos que decirle a nuestros niños y niñas de quitarle la ilusión de que no vamos a tener carnaval. Y verle la cara de tristeza a un niño o a una niña cuando le tenemos que decir esta noticia es totalmente chocante. Nosotros no laburamos por dinero, lo hacemos por pasión, por vocación, porque tenemos conciencia social, porque sabemos que un pibe dentro de un espacio cultural, un espacio deportivo, es un pibe que le sacamos a la calle. Y los que vivimos acá en el barrio sabemos cuál es la realidad. Y nos da mucha impotencia esta situación, por eso le digo a los funcionarios, por favor, para el próximo año, empiecen a convocarnos, tenemos ideas, sabemos cómo, tenemos muchos conocimientos a la hora de organizar, sabemos que hay un presupuesto que se le destina a esta gente, que tiene todas las buenas intenciones, pero lamentablemente, lamentablemente no tiene los conocimientos necesarios para llevar adelante esto.